El periodista cubano Guillermo Fariñas considera que el gobierno mexicano debe tomar en cuenta a la disidencia cubana, pues aseguró que la Embajada de México en Cuba no los ha escuchado. Si yo pudiese hablar en algún momento con las máximas autoridades de este país, yo le diría que es preferible, ya que son un gobierno constituido, que también nos escuchen a nosotros, no solamente al gobierno, para que tengan una idea balanceada de lo que realmente ocurre en Cuba. Señala que pese a los problemas que existen en el país, tiene suficiente autoridad moral para expresar su preocupación por la situación de los derechos humanos en la isla. Yo pienso que el gobierno mexicano es un gobierno legítimamente constituido, democráticamente votado, que existan problemas en el país, no quiere decir que tengamos que desautorizar, porque ustedes mismos los mexicanos son los más adecuados para decir si sí o si no. Pero bueno, nosotros lo vemos desde la perspectiva de que aquí hay pluralismo político. En entrevista con El Universal, el disidente cubano que realizó 23 huelgas de hambre explicó que el propósito del movimiento pacífico opositor del gobierno castrista tiene el propósito de ganar más adeptos entre la población, pues considera que cuando la mayoría exprese su malestar por la vía política se podrá lograr un cambio en el régimen. La filosofía de la lucha no violenta es una filosofía que se debe alcanzar pequeñas victorias. Esas pequeñas victorias, que son victorias tácticas, van llevando a un empoderamiento de los luchadores no violentos y poco a poco se va llegando a la victoria final que es la democracia de Cuba. La filosofía es tener la fuerza en número de personas. Mientras mayor cantidad de personas tengamos de nuestra parte, como activistas nuestros, más difícil le va a ser al gobierno reprimirnos. Este martes 28 de octubre irá al Senado de la República a llevar la palabra de los que se oponen al régimen en Cuba y a expresar la necesidad de solidaridad para que el gobierno cubano cambia hacia un Estado de derecho y sobre todo a un sistema pluripartidista. Con imágenes de Eric Ribeirón e información de Liliana Alcántara, El Universal Televisión.